Ángeles en la noche Un programa de Ángeles Durán Desde la independencia Un programa de radio Y quería hacer una pequeña entrevista Si es posible Pues mire, le voy a pedir disculpas Pero es que estoy ahora mismo Atendiendo aquí en una diligencia Y no me viene bien en este momento Diga a usted cuando le viene bien Y yo le vuelvo a llamar Pues quizá mañana ¿Mañana? ¿Sobre esta hora? Sí, porque hoy tenemos hasta muy tarde Ok, entonces mañana sobre las 12 le va bien Bueno, pues sí Yo creo que sí Vale, muchas gracias, muy amable ¿Quiénes son ustedes? Yo trabajo en un programa que se llama Ángeles en la noche Y la estoy llamando desde Italia para hacer la entrevista Bueno, pues ya le digo A las 12, por ejemplo, me puede venir bien Ahora es que ya lo siento Pero no le puedo... Vale, vale No lo quiero robar más tiempo de su trabajo Mañana por la mañana le llamo entonces Muchas gracias, ¿eh? Muy amable Hasta luego Sí, soy yo Hola, buenos días, soy Ángeles Hablé ayer con usted para ver si le podía hacer la entrevista Ah, sí Dígame, pero ¿de qué va el asunto? Porque tengo en cuenta que soy funcionaria Sí, no, no, ya lo sé No puedo... No, no, yo no le voy a preguntar nada Que no pueda usted responder Y si ve que alguna cosa no puede responder Pues me lo dice y no pasa nada Yo le estoy llamando, como le decía ayer Desde Italia para hacer una entrevista Para después publicar Y entonces quería saber Como usted es una inspectora Que bueno, pues que ha salido en interview O perdón, a través de internet muchas cosas Pues quería preguntarle Y aparte como ahora está pues de moda Las inspecciones de la agencia tributaria Y que usted es una de las inspectoras Que ha puesto en marcha muchos casos muy sonados Pues quería saber si me podría pues hablar De alguno de los casos Que usted ha inspeccionado Más importantes en su carrera Como inspectora de Hacienda Pues quiere decir Lo más importante es lo que sale en internet No le voy a contar nada nuevo He hecho cuarenta y tantos años de inspección Entonces esos son cientos los casos que investigó Pero lo más famoso sale en internet Entonces no le iba a contar nada nuevo Vamos a ver Yo lo que he visto que Por lo que más se habla en internet Más circula Es la citada entre ellas Afinza y Forón Filatélico Que fue que le hizo la intervención a usted Mi pregunta es Si no recuerdo mal Usted también levantó las atas de inspección De estas dos empresas Forón Filatélico y Afinza Si no me equivoco Bueno Relativamente Porque ahí estuvo mucho tiempo Suspenso la inspección Tenga usted en cuenta que Como eso se denunció por la agencia Ahí se suspende la inspección Hasta que se resuelvan los casos Correspondientes en día penal Entonces eso no es muy exacto En las actas no Lo que se hicieron fueron unos informes Unos informes ¿Y qué le hizo levantar a usted Este tipo de informe o este tipo de actas? Pues las cosas que se pusieron en el informe ¿Qué quiere que le diga? Los informes creo que están en internet Entonces eso es conocido Hombre Los informes yo no los he encontrado Por eso le pregunto Otra de las cosas Tienen que estar Tienen que estar Porque todo eso se fue publicando Yo creo Por diversas páginas De los afectados y demás Ya no sé si estarán en internet Porque han pasado muchos años En nueve creo exactamente ¿No? Pues vamos a ver Desde el año 2006 Pues sí Vamos ya Para los nueve enteros Sí Y otra de las mis preguntas era Esas actas que usted presentó A día de hoy Entonces no están cerradas Pues no No realmente No está nada cerrado Porque Quiero decir Hay diversos flancos Y uno que es por ejemplo El contentioso sí Otros que son Los de la vía Mertantil Los concursos De acreedores Creo que también Aunque eso a mí No me toca mucho Eso lo llevan Abogados del Estado Y lo que es La parte De la vía penal Pues se está Avanzando Pero todavía No se han iniciado Los juicios Lo cual Queda todavía Ahí Todavía está pendiente De finalizar el asunto Yo si no estoy equivocada Me corrija usted Frente a su teoría De que las empresas Eran financieras Creo que existen Sentencias del Tribunal Supremo Y de la Audiencia Provincial Y aparte en otras Instancias judiciales Que determina Que son mercantiles No, no es exactamente así Yo le recomiendo Que se lea a usted Los informes Los informes No tienen Nada que ver Con el asunto De si eran financieras O no eran financieras Esas empresas Una vez que Entran en concurso Pues lo que hay que leerse Es el concurso De acreedores Claro Los informes De los concursales Están en internet Yo creo que es mucho mejor Que lean ustedes Los informes De internet De los De los administradores Concursales Porque ellos Claro Luego estuvieron ahí Vieron los bienes Ya están en liquidación Hace mucho tiempo Ya realmente Lo que había Se ha repartido Y Y aquí no hay más Quiero decir que Lo que vale Es lo que han dicho Los Los administradores Concursales ¿Entienden? Nosotros desencadenamos Una actuación Y dentro de esa actuación Pues ya hay partes Como la mercantil Que están finalizadas Casi Ya pero por ejemplo Yo tengo una sentencia Que Hay una no Dos sentencias En las que dicen Que los sellos Son de propiedad De los afectados Y no de la empresa Y sin embargo Los administradores Concursales No se los quieren entregar A los afectados Pues supongo Que es porque Los afectados No los quieren Porque los administradores Concursales Les mandaron Una carta Ofreciéndoselos Y creo que No fue casi nadie A recogerlos Eso es lo que A mí me han contado Los administradores Concursales Alguna vez Que han venido por aquí Pero vamos No sé nada Yo de eso Si que no tengo La menor responsabilidad Ni contacto No, no Yo no le estoy diciendo Que los señores De vez en cuando Aparecen por aquí Y cuentan algo Pues hombre Yo discrepo No digo que usted Sea responsable De lo que son Estrada Le están costando No, simplemente No están en nuestras manos Así que Mire usted Por eso le digo Que realmente Lo que está en internet Ahora mismo Es lo que va Entiende Los informes De los administradores Concursales Es lo que va En la parte mercantil Claro Que es lo que Les afecta A todos estos señores Que intentan Recuperar algo De lo que pusieron En nuestros contratos Vamos Hasta donde yo sé Sé que hay Sé que hay gente Que ha pedido Que se le entreguen Los sellos Y que los administradores Concursales No se los están entregando Pero usted Que ponerse en contacto Con los administradores Concursales Porque nosotros Esa parte No tenemos Ni la menor idea ¿Me entiende? Yo de todo esto Me desprendí En el año 2005 Que hicimos los informes Y ya no sé más ¿Eh? No le puedo contar más Entonces leamos usted A los administradores Concursales De las dos sociedades Y a ver si se le ponen Son una gente Muy amable Por lo general Y suelen ponerse Así que Pregúntele a usted Esa cuestión ¿Cómo va? Porque eso es cosa de ellos Eso no es cosa nuestra Sí, sí No, no Yo simplemente Le estaba preguntando A usted por si usted Sabía algo Como me está diciendo Nada, nada, nada Sí que me han comentado Alguna vez Cuando han venido por aquí Porque claro Todavía está pendiente De terminar La actuación Cuando ya se levante La suspensión Y demás Y todavía hay alguna cosa Que pues que tenemos Entre manos Y demás Pero no en relación Ya con todo esto Sino con impuestos Que ellos están declarando Posteriormente Ya de años Pues eso De 2010 Y siguientes ¿No? Y alguna vez Pues que hablamos Y tal Pues ha salido Ese asunto A relutir Pero vamos A mí yo no tengo El menor interés En eso No, no Otra de las Por lo más mínimo Por eso le digo Que si usted quiere saber Esa cuestión Estaban inflados Estaban inflados El valor de los sellos Y que estaban Por un valor Vamos Inflado Como le he dicho antes Pero sin embargo Cuando han llevado Colecciones A la subasta A la subasta Bélgica Hay un informe Que dice Que a pesar De la crisis A pesar Del escándalo Que ha sufrido Esta empresa En este caso A Finza Saben No tengo que decir Lo mismo Hija mía Yo de eso No sé nada Ni me importa Ni me preocupa Ni es cosa mía Ni tiene nada Que ver Con los impuestos De estas sociedades ¿Me entiende? Sí, sí Eso le digo Que es que Todo lo que quieren Me preguntar Pues le tengo Que decir Pues ni idea Es que ni idea Claro Yo que quiere Que le diga Ni idea Bueno Yo le haría Sí, sí No se preocupe Los que llevan Los bienes Los que están Quitando las cosas Son ellos Entonces llame usted Si están ahí Están disponibles Estos señores Sí, no se preocupe Que los Están en internet Lo tiene usted Y lo mismo Que un afectado Les puede llamar Pues les puede llamar Usted Es que está Usted llamando Al sitio equivocado Porque yo no le puedo Que nada de eso Vale Mi siguiente pregunta Mi siguiente pregunta Dicen que hay un informe De Don Masino Sí, sí Tengo a continuación A la una y media Citado a un señor Sí, no se preocupe Que Sí Hay un informe Que dice Que Don Masino Hinares Inspector Jefe De los Servicios Jurídicos De la Agencia Tributaria Dijo que Textualmente Las frases Muchísimo Que dejó de ser Director del servicio Sí, sí Bueno Pero yo le voy a citar Una de las frases Que dice Pues yo creo que Hacia el año 2005 Por ahí Era director Sí, bueno Pues Yo le voy a A la frase Que él dice Dice Recoge textualmente Las frases De la actividad Afinza No se puede considerar Una estafa Ni tan siquiera En grado de tentativa A pesar de la asistencia De un informe Usted decidió Del informe De este señor Usted decidió Siguir adelante Con Con la denuncia Perdón un momento Perdón un momento Vamos a ver Usted tenga claro Una cosa Una inspección Emito un informe Y lo que pasa Después Con ese informe Que se manda Al Saticho Jurídico A la dirección Al departamento De la GQE Eso es posterior Y entonces ¿Qué me está usted contando? Que yo no tengo La menor noticia De eso No sé nada Eso no sé nada Dice Es que no tengo Ni la menor noticia A quien yo decido En los que mandan Las cosas A los jueces O a los fiscales Solo el jefe Del departamento El jefe Del departamento ¿Usted quién se cree Que somos los inspectores De la tienda? Los inspectores De la tienda No tenemos representación De la agencia Entonces Usted no puede Estarme diciendo Que yo mando Ni no mando Yo no mando nada Yo solo mando Un informe Exactamente Yo le estoy diciendo Lo leen Lo leen Y cada uno dice Lo que quiere Y a continuación Decide Mandarlo A la Eso sí Le puedo decir Que el que decidió Mandarlo A los jueces Fue El que entonces Era el director Del departamento De inspección Sin más No le puedo decir más Si el señor Este marino Linares Dijo o no dijo Si al final El que tiene que Tomar la decisión Y el que tiene que Hacer la ratificación Del informe Y mandárselo A los jueces O a los fiscales O a Fiscalía General Del Estado Que creo que fue Donde se mandó Ese es el director Del departamento Entonces ¿Usted qué quiere Que le diga? Pues que Que allá Le pregunte a él Este señor Sigue en activo En la administración Y ahora mismo Es inspector De jefe De un equipo Como yo Entonces Le puede usted llamar Como él firmó Las cosas Pues le puede usted llamar Y que le diga A ver Qué es lo que opinó Y por qué lo mandó Claro Yo no le puedo decir más Yo dije una cosa Otro dijo otra Al final El que toma las decisiones Pues yo Lo de uno Lo de otro Y pues Hizo lo que tuvo Lo que tuvo Por conveniente Y entonces Mi pregunta Le vuelvo a retornar A la pregunta Al principio ¿Cuál fue el motivo Que le dio a usted Abrir el expediente O la denuncia Contra Finnsac? ¿Cuál era el motivo En realidad? Los que constan En el informe No le puedo decir más Exactamente Todos y cada uno De los que constan En los informes Y como han pasado Tantos años Y ahora no se los puedo resumir Vamos Eso es un informe Que tiene como Trescientas Pácilas cada uno Trescientas O pimientas O más Más luego Unos expedientes Que constaban De miles de folios Y si quiere usted Pues ahí estarán En el En la audiencia Nacional ¿Qué quiere que le diga? No le puedo resumir Ahora En dos minutos Lo que fueron Miles y miles Y miles Pácilas ¿Entiende? ¿Qué quiere que le diga? Están ahí Están disponibles Y yo creo que estuvieron Si no lo están ahora Estuvieron en internet Y los tendrán por ahí Así que si usted Pues eso Los quiere localizados Los localizarán Vale, muchas gracias Por esa información Eso es lo que le puedo decir Otra de las cosas Que le voy a preguntar Me dicen Que yo no sé si es cierto Que su marido Es comisario de arte Del Banco Santander ¿Mi marido? ¿Comisario de arte? Mi marido Es un catedrático Sí, bueno De la historia del arte De la historia del arte No es un comisario de nada No estuvo trabajando Tampoco para el Banco Santander Como comisario de arte No, no, no Alguna vez Le han encargado Alguna exposición Pues yo me acuerdo Eso cuando No era el Banco de Santander Todavía Que era El central hispano Y luego Pues alguna vez Les ha hecho algo Para Para Alguna Para alguna Fundación Del Banco de Santander Alguna exposición De arte O lo que sea Alguna vez Pero vamos En general Cosas Pues pequeñas Que Escribir textos Para Un catálogo O lo que sea Pero vamos Como tantos Catedráticos Pues uno más No También Lo que puede haber tenido Es algún encargo De ese tipo Me entiende Puntualísimo De decirle Oye Nos preparas un texto Para presentar la exposición Que vamos a hacer En tal sitio Eso sí Me suena Que ha hecho cosas Pero vamos Para ese banco Y para la Comunidad De Madrid Y para 80 sitios Porque claro Dígame usted Si no les llaman A los catedráticos Para comentar Las exposiciones De historia del arte A quiénes Les van a llamar Ya No Eso es que te ayudará Sí Y otra de las cosas Que me dicen también Es que usted también es También como su marido En arte Que tiene pues Bastantes conocimientos De arte No No Yo lo que se me haya pegado Yo no soy Soy licenciada en Derecho No Sin embargo Pues mire usted Circula que usted Es licenciada en Arte También como su marido No No Para nada En absoluto Yo soy licenciada en Derecho Y mi carrera Siempre ha estado En el Ministerio de Hacienda Entré a los 25 años Como primera inspectora Que hubo en España En el cuerpo De inspección de Hacienda Así que No No Eso es un error Eso es un error No lo he leído nunca Pero vamos Si usted lo ha leído Ya le puedo decir Desde ahora Que es un error Completo error También de lo que dicen Que su marido Es primo de Que fuera Ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos Pues no Le voy a decir Es Lejano pariente Lejanísimo pariente Es decir Que es un Segundo Primo segundo Lo que tenían en común Lo que tenían en común Miguel Ángel Moratinos Y mi marido Con Es un El abuelo De Moratinos Era Hermano De la abuela De mi marido O sea que Fíjese Y creo que se han visto Como un par de veces En la vida Cuando eran pequeños Más que nada Por eso Porque alguna vez Pues contuvieron En alguna Comunión Como algo Vamos Nunca ha tenido Amistas Con Moratinos Ni Tiene Conocimiento Especial Con Pero vamos Lejano Primo Segundo Y ese es el Parentesco Ya vale Otra de las cosas Otra de las cosas Que me ha llamado Mucho la atención Es que circula Por la red En internet De que Bueno pues Su marido Ha beneficiado A su hija En la universidad Cuando ha tenido Que presentar Alguna tesis En la universidad De arte Yo no sé Si es cierto No Circula por la red Y por eso Se lo pregunto Ya le puedo decir Que no Directamente No No Primero Porque Oígame Cuando hay alguna Cosa Hay una oposición Mi hija Es titular En la En la universidad Contrutense Y pasó Su oposición Por supuesto En la oposición No estaba En el tribunal De mi marido Y no le ha beneficiado En nada Lo más que le ha podido hacer Es perjudicar Porque a veces En esas cuestiones Curiosa De usted Que no todos Los catedráticos Son amigos Y en fin Pero bueno Ahí ya Pues hizo su oposición Sacó su oposición Y por supuesto Ahí Ni estaba mi marido Ni hizo nada Porque la sacara O sea que Vamos Eso se lo puede decir Cualquiera A usted Con las gentes Del departamento Así que nada No, no Se lo digo Porque quien publica Esta noticia En internet Es a las limpias Y es la que da Hice mi niña Y papá Y es lo que están Hablando Pues de ese tema ¿Y qué le vamos a hacer? Nadie puede evitar Que hablen de uno Como le dé la gana ¿Entiende? Ahora yo le digo a usted Busque usted El historial El historial De mi hija Busque usted El historial De mi marido Y a ver si en algún momento Ha estado en algún Tribunal suyo ¿Eh? Por supuesto que no Claro que no Otra de las cosas Otra de las cosas Que bueno Pues por eso le preguntaba Antes si su marido Había trabajado Para el Banco Santander O para algún afiliar Del Banco Santander ¿Por qué? No, ya le digo Para alguna fundación Del Banco Santander Porque le llamaron Del central hispano Y ya de eso Quedó una cierta tradición De que él había hecho Eso Y de vez en cuando Pues alguna cosa Que hacen una exposición Pues a veces les presenta En el catálogo Yo creo recordar No sé si Que son Chocolates del oro Se puede imaginar Que de eso no vive No, no, no Me imagino Que no vivirá de eso Pero por ejemplo Hay una exposición Que yo he visto Que creo que venía Con Era una exposición De unos cuadros Que venían del extranjero Que se presentaba La fundación En el extranjero Y en el que aparece Su marido Con Emilio Botín En la foto En la presentación esa Y es del año 2005 Entonces ya era Banco Santander No era Banco Central Claro Y antes Pues el señor Escámez Y antes el señor Yo que sé Quienes estaban ahí En los bancos anteriores ¿Me entiende? Claro Cuando hay una exposición Se presenta normalmente El jefe Porque quiere recoger los frutos Ya que han pagado Una exposición O lo que sea Pues se presenta Y si ha sido El comisario Y mi marido Que en algún momento Ya le digo que lo fue Pues como es natural Habla el comisario Habla no sé quién Claro Y le ha hecho exposiciones En muchos sitios En Argentina Por ejemplo Pues si tiene usted Ganas de mirar Una exposición Que se hizo En el asante de Argentina Ahí estaba Y mi marido Presentándolo Y el que entonces Era el príncipe También fue a inaugurarla Claro Pues la gente Que entiende de arte Le suelen llamar Para estas cosas ¿Sabía Sabía Sabía usted Que Habla otro Y adiós Adiós Pues muy bien Hasta ahora A ver si se cree usted Que por estar con el señor Botín Se le pega Uno a un millón de euros No Yo no creo que por estar Con el señor Botín Se le pegue un millón de euros Lo que sí sé Es que en el año 2003 La mano derecha De Emilio Botín En el club Vindelberg Dijo que En España En el 2006 Medio millón de personas Pederían sus ahorros Y eso está publicado Y eso tengo el documento Y se lo puede decir Pues claro Pues alguien que tenía Muchos pesquis Yo en el año 2003 Ni siquiera había empezado La inspección De ninguna de estas sociedades O sea que Si el señor De Vindelberg Sabía bien De que iba al asunto Yo no lo sabía Entonces ni había empezado Estas sociedades Así Quien hizo Quien hizo Quien hizo el comentario Le vuelvo a decir Es la mano derecha En su momento De Emilio Botín Y lo hizo en esa reunión De la que se reúnen Los famosos Club Vindelberg Y está publicado Y listo Claro Si a ese tío Le llaman Del Club Vindelberg Es porque era muy listo ¿Qué quiere que le diga? Pues que Es muy divertido Hablar con usted Pero estas cosas Tenga usted en cuenta Que yo no puedo perder El tiempo En comentarle a usted Y decirle Que en ese año Pues ni se habían empezado Estas sociedades Así que Pues una persona Que tuvo visión Y que quiere que le diga Perderían sus ahorros Y cuántos más Los han perdido Dígame usted Las precedentes Y dígame usted Las acciones Que salieron a bolsa Y dígame usted Cuántísima gente Se le vino abajo Sus ahorros Mire usted Muchísima gente Y invirtieron en pisos ¿Eh? ¿Qué me cuenta usted De los que invirtieron en pisos? Pues anda Que estuvo el hombre iluminado Para decir eso Mire usted Lo que yo no creo Es que estuviera el hombre iluminado Ni que supiera Simplemente Que sabía Que estaban haciendo un complo Para que mucha gente En España Perdiera sus ahorros Si usted me está hablando De las prefere Que le diga Pues pregúntele a ese señor Exactamente Y Le pregunte usted a mí Claro Donde tiene que ir eso A preguntarle a ese señor Oiga ¿Usted por qué salía Y por qué dijo eso? Vaya usted pregúnteselo No me pregunte a mí Que yo no sé Ni quién es ese señor Ni qué Ni me código Con los del club Inlember Eso se lo aseguro Que no me código Con los del club Inlember Puede usted mirar Mi patrimonio A ver si estoy Como para jondearme Con el club Inlember Ok ¿Qué quiere decir? Ah hombre No, no Venga ya Yo creo que ya Le he contestado muchas cosas No se puede usted quejar No, no No me quejo La última pregunta Que le quería hacer era Yo tengo mucho cande Perdón Pero es que los funcionarios Ayer salí a las 4 de la tarde De esta casa Y hoy voy a salir Más o menos a esa hora Porque me estoy quitando mucho tiempo No, parece que le he puesto el dedo en la llaga Parece que le he puesto el dedo Parece que le he puesto el dedo en la llaga Al hablarle del club Inlember Y el banco Santander ¿Sabía usted Que tenía Usted Ni intereses contrapuestos Para llevar la investigación Del banco De De Afinsa? ¿Qué dice usted? Que sabía usted Que ¿Por qué no puso En conocimientos superiores Que había un conflicto De intereses Ya que el Santander Era cliente de Afinsa Y su marido Hacía Trabajos para Para esto No sabía usted Que se pagaban Los talones Para el banco Santander Afinsa Trabajaba Con todos los bancos Habidos y por haber En este país O sea que Digamos usted Con qué banco Dejaba de trabajar A ver ¿Eh? ¿Qué conflicto de intereses? Había un conflicto Había un conflicto De intereses Pero ¿Qué conflicto Sacó de todo esto? ¿Eh? ¿Qué sacó de todo esto? Hombre ¿Qué puede decir Si yo gane algo Más de lo que gano Por mi sueldo Entonces No me venga usted Con tonterías De esas ¿A usted le parecen tonterías Que medio millón de personas Hayan perdido sus ahorros Gracias a que usted Hizo un informe Diciendo que eran Que eran financieras En lugar de mercantiles Que le cuide En este mismo momento Adiós Y hasta ahora Adiós Bueno Ya han podido escuchar Ustedes Las respuestas De María Teresa Llevar En cuanto le he metido El dedo En la llaga Con el Club Vindelberg ¿Cómo esta señora Ya se ha puesto nerviosa? Pues miraremos a ver Lo que le pasa Porque yo estoy decidida A llevar acciones legales Contra esta señora Dentro de unos Les dejo ahora Y regresamos dentro Unos momentos Con más noticias Pues ¿Qué le han parecido A ustedes Las declaraciones Que ha hecho María Teresa Llevar Faltando a la verdad Descaradamente Y que bueno Que se ha visto acorralada Y que tiene muy poca vergüenza En negar los hechos Y no sé No me acuerdo Hace tanto tiempo Mire usted Tiene que preguntarle a ellos Pero sobre todo La incesión Que decía Sobre que los administradores Concursales De vez en cuando Iban por allí Y le decían Que los afectados No quieren los sellos Pues tendremos que preguntar A los administradores Concursales Primero Porque están dando Información Que reservada Y que no pueden dar Y segundo Porque están diciendo Que la gente No quiere los sellos Cuando estamos cansados De pedirlos Una y otra vez Reiterativamente ¿Será que tienen Algún interés? ¿Será que Les interesa mucho Quedarse con la filateria? ¿Por qué motivo? Y otra de las cosas Es que miraremos A ver Por qué Donde estaban Los sellos Las cámaras acorraladas Que estaban Protegidos Y que estaban Con la temperatura Que necesitaban Las han llevado Para unas naves Que voy a estar investigando Pero creo que Pertenecen A Emilio Botín Miraremos Todo esto El porqué De las cosas Porque yo sigo Metiendo El dedo en la llaga Como Santo Tomás Y hasta que no Consiga llegar Y aclarar todo No voy a parar Les voy a leer Una carta Que he encontrado En la red Y que va dirigida A María Teresa Llevar Starling Dice Como ya se dijo Usted tiene Ya un sitio Reservado en la historia Debido a su informe Que ha permitido A la Fiscalía Anticorrupción Y al Gobierno La intervención De AFISA Ha logrado usted Pasar Del más absoluto Anonimato A la popularidad Informe Que aún siendo Contrario A otros informes Emitidos En las entidades Tan honorables Como la Comisión General de Mercados De Valores La Dirección General de Tributos El Banco de España O del ilustre economista El señor Ángel Rojo Entre otros El suyo Por alguna Oscura razón Ha prevalecido Según todos Estos informes Anteriores Al suyo AFISA Ha mantenido Siempre una actividad Mercantil Actuando siempre De acuerdo a la ley Vigente De este tipo De empresas Nunca ningún problema Ni una sola queja Ni demanda Por parte De sus clientes En contra de AFISA Durante más De 26 años De existencia Y esto usted Ya lo sabía Señora Llevar Le contesta AFISA Siempre cumplió Sus compromisos Con Hacienda Con sus clientes Con todos Porque tienen Tanto poder Su informe ¿Quién le ha otorgado Ese poder? Respóndanos Señora Llevar Starling Ahora que sí Le preguntamos Debido a su informe Basado en su posición Esa AFISA Una empresa consolidada Con nombre nacional Internacional Se quiebra Debido a su informe Basado en sospechas Miles de trabajadores Han perdido su trabajo Debido a su informe Basado en sus propias Interpretaciones Cientos de miles De familias Nos hemos visto De un día Para otros Sin nuestros ahorros ¿Tiene usted idea Señora Llevar Starling De lo que esto significa? ¿O pensaremos Que lo único que a usted Le importa Es el colgar Colocar a sus hijos Y el resto Arruinarlos? Distancia Cuatro meses Desde el 9 de mayo Día vergonzoso Para la democracia española Y no habiendo Podido demostrar Ni una prueba Ni una sola prueba De los delitos Que le imputa A FINSA Y habiendo sido Escarcelado Los directivos A FINSA Sin fianza Y sabiendo Como criterio Que en un principio Era solo sospechas La verdad Comienza a asomar Y sepa Señora Llevar Starling Que acabará apareciendo En su totalidad No le queda Ninguna duda Si usted tiene Ya un sitio Reservado en la historia Un sitio de protagonista En una historia Turbia Fea y mezquina Y llena de contradicciones Y de injusticias Con mayúsculas Y en la que Cientos De miles De familias Nos acordaremos De su nombre De su cara De su mal nacer Para siempre Pero eso también Deseo que nuestros nombres Que nuestras caras Que nuestra indignación Que nuestra rina Y nuestra memoria Le persiga Hasta el último día Hasta la última hora Y la afirma La señora llamada Amanda Méndez Pues bueno Yo pienso Que a esta señora No le falta razón A lo que dice A María Teresa Ayabar Y después De haber hablado Esta mañana Con ella Y ayer Mis conclusiones Es que es una persona Fría Calculadora Y de Una persona Que no tiene Sentimientos De una baje Inmensa Que la gente No podrá Digamos Encontrar Otra persona Si creo que Cuando nació ella Sus padres Rompieron el monte Para que no naciera Otra criatura Tan indeseable Como ella en la vida Pero volviendo Al tema Señora Ayabar Yo le digo a usted Que no tardaré mucho En meterle Una denuncia Por prevaricación Porque como le decía Esta mañana Usted Cuando le hice la entrevista Usted sabía perfectamente Que su marido Trabajaba para el banco Santander Aunque al principio Me lo quiso negar Diciéndome que no Que bueno Que hacía alguna cosa Que era el central hispano Que después pasó A ser Santander Cuando yo ya le dije Fecha En la que aparecía Su marido Con el señor Emilio Botín Ustedes cambió un poquito La dirección De las preguntas Diciendo Bueno Es que le llaman Pero sabía usted Que tenía motivos De abstención Para no Hacer usted el informe Para no abrir usted La investigación Pero bueno Como las fotos Están ahí Los informes Y su conversación Esta mañana Conmigo también La utilizaremos Pues en los tribunales Donde nos tengamos Que llegar Y nos den Y nos escuchen Y si hace falta Ir a un tribunal Fuera de España Se va Que a mí No me va a doler Prendas Con gentuza Como usted Que va De honrada De honrada Que creo que usted La honradez No la ha conocido jamás Porque después De todo lo que se dice Como suele decir Decía mi abuela Cuando el río suena Piedras lleva Y usted va de santa Nos vende Una carita de santa Inmaculada Que hace su trabajo Con dignidad Usted la dignidad No la conoce Y hacer su trabajo Bien no lo sabe hacer Porque si lo supiera Hacer bien No hubiera usted Abierto el expediente Hubiera dicho Que usted no podía hacerlo Porque había motivos Para inhibirse Aparte de que su marido Pues también era Un familiar directo De uno de los políticos En aquel momento Pues hubiera apartado Usted del tema Hubiera sido De verdad Hubiera sido honrada Y digna Hubiera hecho eso Se hubiera apartado Y hubiera Pues bueno Hecho otras cosas Pero no Usted tenía intereses Muchos intereses Porque claro Dos que duermen En el mismo colchón Se vuelven de la misma condición Y claro Había Hay que colocar A sus hijos Hay que colocarlos Hacer favores A políticos corruptos A banqueros corruptos Porque así después Nos dan el poder Como catedrático Nos dan el poder Como inspectora de hacienda Y claro Nos deben favores Nos colocan A nuestros niños Bien colocados Y bueno Y alguna cosa Nos caerá Porque algo Debió de caerles Porque usted No hace las cosas Usted Y su familia No son de los que Hacen las cosas Por amor al arte Usted los hace Por ambición Y por ganas De joder al prójimo Pero bueno No se preocupe Que en el banquí Yo la siento Y la sentaré bien Como he sentado Otros políticos Y me quedaré muy ancha Ahora les voy a dejar Una canción Dedicada A esta señora Que lo de señora Le queda grande Hasta dentro Unos minutos Ya tenemos un himno Y es que no No nos moverán Porque seguiremos Adelante Haciendo cosas Y no permitiremos Que nadie Nos mueva Que nadie Nos quite Nuestros derechos Que nadie Nos quite Nuestras cosas Lo único Que tenemos que hacer Los sujetados Por afín Si fueron filatéricos Unir fuerzas Para que este tipo De sinvergüenzas Que son Administradores Concursales Que son gobernantes Y algunos Gente que trabaja En la administración Pues Que no sigan Pisando nuestros derechos Nos luchemos Por quitar Esta escoria De nuestro camino Yo pienso Y lo digo Con gran Fuerza Y con gran entusiasmo Que al final Y no tardaremos Mucho en ver la luz Simplemente Tenemos que comenzar A azotar Hasta ahora Hemos estado Dormidos Digamos que Hemos sido Células durmientes Y ahora tenemos Que despertar Y despertar Con fuerzas Con ganas de luchar Porque lo que ellos Quieren es Minar Minar Y minar Nuestra resistencia Pero mientras Tengamos Fuerzas Para respirar Lucharemos Y debemos luchar Con todas las fuerzas Para que este tipo De situaciones No se vuelvan a repetir Aquellos que nos llamaban Avariciosos Se vieron con las preferentes Aquellos que se rían Con nosotros Perdieron sus casas Entonces Como dice el refrán Cuando las barbas De tu vecino Veas quemar Pon las tuyas a remojar Nunca uno se ve reír De la desgracia ajena Por lo tanto Nos lo muestra Que tienen que aprender Mucha gente de humildad Y decir Carambas Que yo mañana Puedo estar en la misma situación Vamos a apoyar a esa gente Y no creernos Todas las mentiras Que nos están contando Pues algunos periódicos Y algunos Periodistas Que se dicen De gran renombre Miremos Sin vendas Miremos Sin orejeras Como se le ponen A los burros Para poder salir adelante Y buscar soluciones A nuestros problemas Hoy he intentado También hablar Con el juez Del mercantil Número 6 Pero no me ha sido posible Entonces lo intentaré mañana Y cuando tenga Pues la conversación Mantenida con él Registrada La haré pública Como hago todo Con todos mis programas Y que la gente se entera Y que después saque Sus propias conclusiones El que quiera Sentirnos Que nos sienta El que nos quiera escuchar Que nos escuche Y el que no esté de acuerdo Pues mire usted Su libertad Comienza donde termina La mía Y la mía Comienza donde termina La suya Podemos tener Diversos criterios De pensar Pero las cosas Están ahí Y la verdad Solo tiene un camino Y con otra Solo una forma De caminar Por mucho Que nos guste A unos Y por mucho Que les joda A otros Y es así No nos queda Maravilloso Y dirán ustedes Perdón ustedes Por la expresión Pero las cosas Hay que llamarlas Al pan pan Y al vino vino Al que se le llama Chorizo chorizo Y al que no es un chorizo Pues no es un chorizo Y en España Por desgracia Tenemos muchos ladrones De guantes blancos Que no están en la cárcel Y algunos que han entrado Que lo han echado dos años Después pactan Se van dejando las cosas atrás Y se van durmiendo Para no quitarlas Pero si uno roba la gallina Condenan a 15 o 20 años Por robar una gallina Para comer Entonces Comencemos a exigir Que se cumplan Las leyes Y que los jueces No son intocables Que también Se les puede juzgar Igual que a los fiscales Y comencemos A exigir Nuestros derechos Y exigir Lo que tenemos que hacer Y que investiguen Igual que investigó A esas empresas Que investiguen Algunos fiscales Que investiguen Algunos políticos Y que investiguen A grandes empresas Y a grandes bancos Que no tuerzan Y miren para el otro lado Porque al final Hacienda somos todos Y ustedes Los señores funcionarios Trabajan para el pueblo Entonces no se olviden De que ustedes Son trabajadores Para los ciudadanos Y no solamente Hay que multar Y perseguir al ciudadano Sino también A los grandes bancos Y a las grandes empresas Que defraudan Y se llevan Los grandes capitales Fuera de España Y ya se los dejan ahí Y a una empresa Que no hace nada de eso La crucifican Porque por el interés De algún banco De algún banquero Pues que Dios lo tenga En el infierno Porque la gloria No creo que le va a estar Bueno Les dejaré Con los minutos De música Para que reflexionen Que piensen En todo lo que Les estoy diciendo Que comiencen A tener las cosas Más claras Y que entre ustedes No hagan disputas Si PP, PSOE, PSOE, PP Porque les recuerdo Que tanta mierda Tiene el PP Como tanta mierda Tiene el PSOE Y tanto monta uno Como monta otro Es decir Unos por acción Y otros por omisión Han arruinado La vida de muchos españoles Entonces Las alternativas Son otras Otras distintas A lo que Nos podíamos esperar Porque ninguno De los dos partidos Nos ha ayudado Nos ha mentido Como cosacos Y nos han utilizado Comencemos nosotros Usar a los partidos políticos Con perdón De la expresión Que sé que mi amiga Mila No le va a gustar Como condones De usar y tirar Usemos nosotros A los políticos Como ellos nos usan A nosotros Y tenemos la fuerza De hacerlo Y tenemos mucha capacidad Para hacerlo Pero hagámoslo No nos quedemos Más tiempo dormidos Espabilaros Que si no No vamos a recuperar Nuestras cosas Yo los digo De verdad De corazón Os debéis espabilar Todos Todos Cada uno Aportando su grano De arena Que a lo mejor El que menos piensa Que ese granito Que puede darnos Es de importancia relevante A lo mejor Él lo piensa Pero no es así Cualquier cosa Por insignificante Que os parezca Puede ayudarnos A salir de esto Y a poner A estos señores En su sitio Les diré Les diré Que dentro de nada Prepararé el vídeo Como he hecho Otras veces Para subirlo Y que ustedes Lo vean Desde luego Esta será La bien paga Les dejo Con música Hasta el próximo jueves Y que No se olviden Que no están solos Que una voz amiga Les ayudará Siempre a salir adelante Buenas noches Y hasta el próximo jueves ¡Gracias!